No salí corriendo para escapar de casa, más bien me fui arrastrando, sí, arrastrando los pies. Y entonces le dije, sal de mi habitación, y ella dijo, esta es mi casa jovencita y... Espera, Sombra, luego te cuento. Esto va a ser horrible, en buen sentido, en sentido bueno y horrible, ¿sabes a qué me refiero? Antes de conocer la niebla negra, vivía en un mundo de color y felicidad. Estaba tan perdida. No soy tierna, soy oscura y solitaria, irremediablemente tétrica. Podría fundar un club para gente que odia a la gente, pero nadie se inscribiría. La muerte es el verdadero sentido de la vida. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Para qué me despierto en las mañanas? Ah, sí, para ser miserable a la gente. Bienvenidos a Ciudad Triste. Población, yo. Todos los demás, fuera. Ay, viejo. Es un papucho. Digo, es como sea, supongo. ¿Qué color debería ponerme hoy? ¿Negro o gris oscuro? Ah, y esto va a tomar una eternidad. ¿Por qué todo está tan lejos? Sombra, podría tener como cinco minutos a solas. Ok, está bien. No soy muy aficionada a los gatos. No soy muy aficionada a nada. Ay, no. ¡Felicidad a ti, arcoiris! Voy a vomitar dos veces. Sombra, creo que voy a empezar a llamarte cicatriz. Veo que ahora eres humano, Trish. Nunca pensé que te volverías un normie. ¿Sabes, Sombra? A veces, casi no te odio. Oye, Veigar. Estás en diez. Necesito que le bajes como a un dos. Ah, Yasuo. No, desde ya te digo que no me simpatizas. Nada de doctores. Ya te dije que estar triste me hace feliz. Otra persona a quien matar. Sombra, ¿puedes encargarte? ¿Hay otras personas aquí? Ah, genial. Si alguien me necesita, volveré... No sé, cuando sea. No es un hombre estúpido. Sombra es un hombre estúpido. Ok, Sombra. Despiértame cuando le demos algo. Ay, mírenme. Soy un centinela que salva de la oscuridad al mundo. Ok, ya me desperté. ¡Ya basta! Ah, genial. Ay, digo... Pfff, como sea. Cálmate, Sombra. Estoy tratando de resentir. Lo puedo sentir. Hay alguien feliz por allá. ¿A dónde vamos? ¿Sabes qué? No importa. No, déjame en paz. Tengo sueño. Les mostraré el significado de apatía. O quizá no. Ah, mira ese árbol. Es tan molesto. Eso... No fue tan genial como pensé que sería. Acabo de llegar y ya odio el lugar. Tengo que hacerlo de nuevo. Sí. Este lugar tiene demasiados colores. Trágame, oscuridad. En serio. Me estoy muriendo aquí. Hagámoslo fácil. Yo esperaré aquí y tú ve y muérete. Deja de copiarme, Sombra. No tengo por qué hacerte caso, Diego. No eres mi verdadero padre. Vaya, caminar es un asco. No me importa. No me importa. No me importa. Sigue caminando, Jordolito. No tengo nada que decirte. Si yo no puedo ser feliz, nadie lo será. Sí, me puse esto ayer. ¿Y qué? ¿A este lugar le hace tanta falta un harrowing? Bueno, fue un tiempo de calidad a solas. Ah, cárgame, Sombra. ¿Estás triste y muerto? Deberíamos juntarnos. ¿Qué hay, fantasma? ¿Reunión más tarde? Bárbaro. Sí, el vaso está medio vacío. Todos estamos condenados. Pero tú lo estás más. Por favor, regrésame a mi miseria. ¿Dos pistolas? A eso le llaman traijardeo. Me convenciste con muerte. Y me perdiste con canto. No es una fase y no se me va a pasar. No me importa. No me importa. No me importa. Creo que traeré mi onda Darkie por acá. Te gustaría Ciudad de Bandle. También es insufrible. Ah, más de lo mismo. Tienes suerte. Ser un fantasma es tan cool. Ah, es mucho pedir que haya nubes por aquí. ¡Ah, espacio personal, gente! Les voy a poner las sonrisas al revés. Oh, no. ¿Eres tú? ¿Sabes dónde está el buzón de quejas? Solo estoy en este lugar porque lo odio. Piensa en cosas tristes. Piensa en cosas tristes. Mmm, ya es hora de levantarse. Ok, hora de bajarle un poquito. Ojalá mi gorro cubriera toda mi cara. Hay que ver el lado negativo de las cosas. Esta es mi mirada más apática. La vida apesta. Pero al menos no huele a ti. Por fin. La parte en la que me voy. ¿Sabes qué, Diego? Antes eras cool. No, Sombra. Solo déjame. Ya voy. Ya voy. Francamente, ser tuya es burla suficiente. ¡Guau! ¡Bárbaro! ¡Ah! ¿Tenemos que hacerlo? ¡Ah! ¡Luz solar! Entonces, ¿qué estamos haciendo? Me vendrían bien menos amigos. Estoy bailando. ¿Feliz? Suficientemente cerca. ¡Ah! Nos vemos. ¡Ah! ¡Bien por... ¡Ah! Gente. Deberías fruncir más el ceño. ¿Qué tal si... No. ¡Ah! ¿Y qué? Nunca te enamores. Una persona menos que tolerar. ¡No me comprendes! ¡Cómo odio este lugar! ¿Estás sonriendo? ¿Quién dijiste que eras? Ten un poco de miseria. ¡Aléjate de mí! Muere o algo. Mi cocoro es negro y espinoso. ¡Esfuerzo! ¿A quién le importa? Pues... Sucedió y ya. Eso te pasa por traijardear. Vaya forma de morir, Normie. ¡Y esto otro! Eres lo peor. ¡Eres lo peor! ¡Eres lo peor! Siente lo que yo siento. ¡No me hables! ¡La vida es dolor! ¡Bájale dos rayitas! ¡Haz lo tuyo, sombra! ¡Olvida la alegría! ¡Mira nada más! ¡Nos vemos nunca! Como sea Ni se te ocurra Te ves mejor así Yo no lo haría Llegó la tristeza Continuación ¿En serio? ¡Lol! ¿Qué hay? ¡Súper me! ¡Bárbaro! ¡Mucho mejor! Ok ¡Wiii! ¡Ah! Como sea ¡Ah! ¡Neeh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video